Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al concierto de intercambios musicales que promueve la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Este año estará protagonizado por la cuerda de percusión. Todos ellos han estudiado aquí en la Escuela de la Unión Musical de la UAN. Incluso algunos de ellos habiendo hecho un grado profesional en vuela a las eternas. El conjunto lo componen Nicolás Ros, Marco Zaragoza, Teresa, Juan Ruiz, Pablo Cotillas, José Miguel Cerdá, Jaume Rueda, Manuel Belmonte, Javier Ruiz y Miguel. Este año la temática estará dirigida hacia la naturaleza. Nos encontramos con diferentes instrumentos de percusión, parches afinados y ritmicos, láminas metálicas de madera, campanólogos, todo tipo de pequeña percusión. Efectos instrumentales. Esto, junto a la ayuda de sonidos ambientados, nos recrearán un ambiente adecuado a la temática que va dirigida. Descubriremos lo agradable, hermoso y sutil que la naturaleza se nos puede presentar, dejándonos fascinados sonidos que envuelven nuestro ecosistema, que nos recordarán a un ambiente agradable y natural. Por otro lado, también se representará la naturaleza con su apariencia más cruda, siendo peligrosa para el ser humano y su entorno. Volcanes que arrasan territorios, terremotos, lluvias torrencianas. Al contemplar su fuerza, se está convirtiendo en una maravilla visual, pero puede ser una angustia para otros. El repertorio que nos tiene preparado la cuerda de percusión será Thomas Bach, de Pichabel Jousen, el ritmo de Tom Locke, de Michael Jousen, Das Ligny Tromplendier, de Michael Jousen, también Seat Wine, de Tom Kornel, Nights, de Javis Rabo y Solidock, de Dana Gilbert. Con todos ustedes, la cuerda de percusión y su director, Claudio Ivani. Gracias. 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 Gracias.